Hey que onda gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión les traigo la guía para completar los desafíos de la semana número 4 de Fortnite temporada 5, así que vamos a comenzar fácil y rápido. Para el primer desafío, el desafío legendario, nosotros tenemos que realizar daño desde arriba, ¿Cómo hacemos este desafío? Básicamente cualquier daño que nosotros le hagamos al oponente, en el cual tengamos una posición más alta que nuestro enemigo, nos estará contando este desafío. Para este desafío son 5 etapas, en el cual tenemos que realizar 4 mil puntos de daño para la primera etapa, para la segunda 8 mil, 12 mil, 16 mil y 20 mil para la última etapa. Es un desafío sencillo pero laborioso, mi recomendación es que traten de completar este desafío en refriega por equipos. Para el siguiente desafío tenemos que hacer una eliminación a menos de 5 metros, es un desafío muy sencillo, entramos a cualquier lista de juegos, tomamos un arma, preferiblemente una escopeta y hacemos esta eliminación. Para el tercer desafío tenemos que hacer una eliminación estando por debajo de 50 de salud, mi recomendación para este desafío es que lo hagan en refriega por equipos, ya que si el enemigo llega a derrotarnos podemos reaparecer y volver a intentar este desafío. para el cuarto desafío tenemos que hacer una eliminación con salud y escudos al máximo al contrario del desafío anterior ahora tenemos que estar al 100 de vida y 100 de escudo para poder realizar esta misión mi recomendación como siempre es hágalo en refleja por equipos junto a un amigo de esa manera su amigo distrae al oponente mientras ustedes hacen esa kill y poder así ayudarse a completar este desafío desafío número 5 destruye estructuras enemigas con un pico un total de 10 estructuras este desafío pueden hacerlo en cualquier lista de juegos sin embargo en refleja por equipos tenemos bastantes estructuras enemigas lo cual nos facilitará este proceso solamente tenemos que identificar cuáles son las estructuras enemigas que como sabrán son marcadas de color rojo sacar el pico y destruir un total de 10 estructuras desafío número 6 daña a oponentes con el pico un total de 100 puntos de daño este desafío se puede hacer en cualquier lista de juegos ya sea en dúo, trío, escuadrón o en refleja por equipos hay distintas maneras de lograr este desafío ya sea dañando directamente al enemigo o en los modos de juego dúo, trío o escuadrón derribar a un oponente y hacer estos 100 puntos de daño como yo lo estoy haciendo en el vídeo desafío número 7 recoge una cesta de tomate de una granja cercana este desafío tenemos que llegar a una localización exacta el cual es muy cercano a Coliseo Colosal si no me equivoco es al este de Coliseo Colosal en esta pequeña granja solamente tenemos que llegar, aterrizar, entrar por la puerta principal y en esta mesa que están viendo en el vídeo podremos encontrar la cesta de tomates lo único que tenemos que hacer es interactuar con ella para poder cumplir esta misión último desafío, enciéndete y baila en un templo tomate cerca de pozo de pizza o de camioneta de pizza como pueden ver en este desafío tenemos dos distintas maneras de resolver esta misión una de ellas es yendo a pozo de pizza, este lugar en el cual podremos encontrar al NPC tomatoide solamente tenemos que entrar por la puerta principal, a la izquierda subir los escalones y encontraremos una especie de jarrón, lo único que tenemos que hacer es interactuar y posteriormente bailar la otra forma de realizar este desafío es yendo a un costado de industrias inodoras en donde nosotros podremos encontrar la camioneta de pizza muy cerca de ella se encontrará una especie de jarrón frente a un árbol lo único que tenemos que hacer es interactuar y después bailar y de esta manera ya estaríamos completando todos los desafíos de esta semana si les ha sido de utilidad esta guía ya saben que pueden dejar su pulgar arriba suscribirse y activar las notificaciones además de poder apoyarme en la tienda de fortnite al realizar cualquier compra con el código justmexd nos vemos en un siguiente video adiós y Gracias por ver el video.